Andar por la vida sin voltear pa' atrás, caminar sin rumbo y llegar al umbral Lo que merecemos ya está por llegar, en el infierno tenemos hogar La vivo tranquilo y ya no me preocupo, la cago y la pago yo a nadie le culpo No me meto en lo que no es mi asunto, que la pongan si quedo difunto Con Lucifer haciendo un pacto, la sombra del afro en el cuarto Con ojos me llevo guardados y agradecido por los buenos ratos No me importa si no les agrado, su cielo se mira más falso También lo maldito es sagrado, si hasta un fantasma me cuida los pasos Apenas me curo y avanzo, no hay tiempo pa' desperdiciar lo que tuve lo mande carajo Y hoy solo busco recuperarlo, lo que hace el balam no es de Carlos Lo que hace el afro no es Fernando, así que no quieras culparlos Mejor enfócate en aceptarlos, mi vida son siete pecados Miquicas de puros pesados, presente no viajo al pasado Si mi futuro está decretado, seres de los que están endemoniados Aquí en la tierra son iluminados, ojos abiertos, párpados cerrados Es el instinto que se nos ha dado Usted vende la droga para que me digan que soy drogadicto Es que ustedes consumen esa droga y por eso andan así ¿Por qué? ¿Y por qué no me interesa, soy un perdido? ¿Por qué no me hacen mirarme la sangre para ver si la tengo sucia o limpia? Yo lo tuve aquí, vean, este centro de rehabilitación Usted es un periodista o lo que sea ¿Sabe lo que quiero? Que me haga ver la sangre para ver si soy drogadicto Y si soy drogadicto, que me fusilen Seres de luz, no tengo miedo Aunque mi alma refleja lo negro Vengo con bala, no me falla Puesto en mi reino, hay que confiarse A cuarenta legiones ahí lo respalda Él los castiga, si quiere los mata Son sus esclavos, sus carrapatas Que los desangren y las malas Somos lo malo, la destrucción Te digo una cosa, yo digo que no Encontré mi suerte vagando sin fe Y descubrí que yo soy el rey Falsas promesas de una mujer Casi marchita al haber, no, no sé Llega un demonio sanando mi ser Se llama Tamu, trucos verdes Llegaron su madre, también las modeo Sigue afro, él es moloch Te hará sentir la perdición Tripas y sangre, tu dolor Llega a balas, no es un error Los siete sellos, esto es horror A la mierda, hip hop, es horror, cor Es horror, cor La línea negra en la producción Calarón su madre, también las Conservative La línea negra en la producción